El día de ayer y hoy hemos encontrado, por desgracia, en el proceso que nos anima la encuesta en curso, las urnas, las boletas que pedimos, hemos encontrado incidencias en una proporción muy superior a lo que habíamos previsto. Por eso se tardó tanto todo el proceso. Lo que les quiero decir es que nosotros afirmamos que esto debe reponerse, es decir, ya no tiene remedio, ya no tiene remedio. Compañeras, compañeros, informarles que ustedes no lo puedan creer, usaron a la policía hace unos momentitos para impedir que nuestra representación pudiera estar en el conteo de las boletas que hemos estado revisando toda la tarde, toda la noche y hasta este momento. O sea, no vamos a estar presentes en el conteo.